Música Bueno, ahora pues estaría bien comentar algunas teorías y cosas que hemos pensado que pasarán en los siguientes capítulos Pero antes de nada decir que en los avances se ha visto prácticamente todo lo que hemos visto ya en estos capítulos Pero también se ha visto el capítulo dedicado a Lápiz, que se descubre que está en la luna Llegará Ronaldo al espacio, lo sabremos muy pronto Está en la luna con su casa Sí, el granero, está con el granero ¿Cómo se ha ido? De igual Es Lápiz Sí, el Lápiz es Suponíamos que no iba a abandonar la Tierra, le gusta la Tierra ¿Sobre el Lápiz? Deus ets Lápiz No, sobre el Lápiz de I, que era bastante poderosa, pero que su función no era luchar Era un... Es un terraformador Un terraformador ¿Terraformas? Es un terraformador Bueno, eso, que está en la luna Y sabemos que va a cantar en el capítulo Sí Sí, eso se ha oído Al parecer una grabación en portugués Sí, está la grabación en portugués En plan, en forma grabado y en portugués Y se ve que canta y está como cantándole una predicción de las Crystal Gems Está... porque se ve que no está con ella Y luego, cuando termina de cantar, se ve el fondo de lo que parece la base lunar Con lo cual, como está en la luna y van a ir a la base lunar Claro La cuestión es, ¿cómo van a llegar? Una opción, como ya hicieron antes, era con León Pero yo creo que León no va a dar a palo a la guau Estaría bien que se empiece a romper otras cosas A ver, tienen el teletransportador Que lleva la base de la luna Pero estás roto, ¿no? ¿Qué teletransportador? ¿No había una base en la luna? Sí, había una base en la luna ¿Se rompió? ¿Van con León la primera vez? Sí, van con la primera vez Tenían apelido No tienen ninguna nave espacial Porque la que tenían de los rubí Se la llevó... ¿Quién era? La agradable Que después le apareció Así que... ¿Baby? Sí Así que... A no ser que Lars Llegue antes Y deje su nave Con motivo podría ser que Lars llegue a la Tierra Claro Pero me parece demasiado precipitado Me parece un corto de tiempo muy pequeño No, no, yo creo que irá Steven solo No sé de qué forma, pero irá solo Y hablará con lápiz Entonces nos queda pensar que usará Aparte Steven, en los avances Se ve como que está mirando los murales Por fin Se fijan los murales Y... Sí, por fin Steven Universe El personaje principal de la serie Empieza a hacerse preguntas Sí, por fin empieza a hacerse preguntas Capítulo ciento y cinco Hombre, hasta ahora No tenía nada que pensar que eso Pensaba que su madre era buena Lo único que... No tenía nada que pensar Lo estaban cuidando tres aliens Y nunca se le ocurrió preguntar Oye, me cuentan la historia de... ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Hola, he visto cien mil millones de murales No, no tenía que preguntárselo por qué Ya se lo contaron en su debido momento Tú, si a ti te cuentan una historia Y no tienes nada que te diga lo contrario Tú te la vas a creer Ya, pero ocurren cosas Sí, sí, han estado ocurriendo cosas Que ahora le han dicho Vale, esto no es así Ahora me gustaría preguntar Pero se ve que las gemas Están protegiéndole Ocultándole la información Por algún motivo Yo creo que a partir de que llega Péridot a la Tierra Y demás ¿Y cómo se llamaba la otra? El mismo... No ¿Hasper? ¿Hasper? Yo creo que a partir de ese momento Es como... Antes era muy frío Ni siquiera se planteaba Qué era contra lo que luchaban Cuando luchaban con las gemas corruptas Pero ahora que no es tan frío Porque sigue sin decir Es que me raya mucho ¿Por qué no le dice a Granate? Oye, mira La espada de mi madre Solo hace puff a las gemas Sí, sí Y no, pero... Le está ocultando información Mataron a... A Pink Diamond Con una de esas Sí, sí, sí Por cierto He tenido una visión de Pink Diamond Se supone que solo puedo tener Visiones de Rose Porque es la gema que tengo No, no Steven conecta con más gente ¿No te acuerdas cuando lloraba? Ah, sí Pero con un sueño Pero con gente viva Sí, eso lo dice Steven Eso se lo dice Granate Eso lo dice Por eso Me parece Pues raro Que tenga visión Con un buen Sí Podemos pensar en las teorías ahora Sí Teoría 1 Pindayamon está viva Pero Pindayamon está viva Es que hay una teoría Que lleva desde el principio de la serie Que es Rose es Pindayamon No Pero yo no la veo tan descabillada Por un detalle que Que, bueno, se lo comentaba Chimil antes Pero es que Florita Que es la gema gusano esta Que son muchas gemas Sí Dice De coña Cuando están diciéndole las cosas que saben De Rose Quartz y tal Dice Rose Quartz no es real Es una No, no Pero es que maté una vez con Oh, no, no O sea, con tonterías de esas Los 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 creadores han introducido Ideas Que luego han sido verdad Como cuando usaban a Ronaldo Para decir Las gemas No sé qué Dijeron que ahora Estimante no se les puede hacer Puff Con lo cual Claro En la gema que tiene en el ombligo Steven No puede ser de Pink Dian Pero aparte Porque Se supone que no puede hacer Puff ¿Qué tiene que ver que tiene que hacer Puff o no? ¿Qué tiene? Porque La gema es pequeñita ¿No? No, el Puff es cuando Se Abandona su forma física Sí Y se hacen Y se Quedan en gema Y las pueden meter en la burbuja Vale Y cuando están pequeñitos Lo que tiene Steven en el ombligo Pero Steven nunca ha hecho Puff De hecho no sabemos existir No, no sé Ha sufrido heridas Sabemos que sangra Si Pink Dian Puese Realmente Rose No podría estar en forma de pequeñita En el ombligo de Steven Sí Tendría que Perdón No tiene que ver con este Puff Pero tendría que ver con ¿Pequillita? Tendría que ver con Con La forma La forma de Pink Dian Bueno es así Y la de Rose Es redondita Es como que se ha dado la vuelta Las dos tienen la gema En el ombligo Pero aún así No quiero decir que es eso Porque Como Tendrían entonces Que no se debería haber visto En ningún momento A Cuarto Rosa y Diamante En el mismo sitio Y supuestamente Estuvieron 700 años Luchando por la liberación De la Tierra Hasta que Rose Acabó con Pink Diamond No sabemos Si se ha visto En el mismo sitio A Cuarto Rosa y Diamante Pero supuestamente Han habido 700 años De las gemas de cristal De las rebeldes Luchando contra el control De Pink Diamond Por la colonia terrestre No puede ser Que una estuviese Y otra no Que ya Aparte de esto Si se quiere sacar Una teoría Que este escabial Que me estoy inventando Ahora mismo Es que la que murió En realidad Fuese Cuarto Rosa Y la que Cambiese de forma Pink Diamond A Cuarto Rosa Por algún motivo Que desconozco Que por eso No me parece viable Es una teoría Que acabo de lanzar al aire Pero sin ninguna Sujeción Otra teoría Que tenía yo Está claro Que Rose mintió Y mintió Perra tiene que saberlo Lo que pasó Pero a las demás Les mintió Yo otra teoría Que había pensado Porque si Ella no Con la espada No pudo matar A Diamante Rosa Con lo cual Haberle dicho A tus camaradas Oye Yo no fui Pero Pero Algo se está encubriendo Porque ella es la cabeza de Turco Yo lo que pensé Es que Porque le conviene Por alguna razón Yo pensé Yo pensé que Rose Yo pensé que Rose Podría estar encubriendo A Diamante Rosa Porque sabía Que Diamante Blanco Y Amarillo La querían matar Y como Rose Es tan empática Y todo eso Aunque estaba luchando con ella Le dio pena Porque ella no quería matar A nadie realmente Y dijo Vale voy a encubrirte Pero ¿Por qué encubrirlo? Pues hizo como que la mataba Para que las otras No la fuesen a matar Y luego Al ver las consecuencias Que es que todas sus camaradas Acabaron corruptas Te arrepintió muchísimo Es que me parece eso Mal Porque Tú perfectamente puedes haber dicho La han matado Estas dos diamantes Se lo cuentas Al pueblo Al resto de gemas Y todas se rebelan Contra el poder De los diamantes De nada sirva Que les encubra eso Ni idea Pero Como todo esto Todavía está por confirmar Claro Todas son especulaciones Teorías No podemos estar seguros De nada Bueno Después A ver que No sé Si queréis Podemos tocar un poquito El tema de Perla A quien creéis Que pertenece Porque ha salido La teoría De que puede pertenecer A las cuatro diamantes Por la imagen Que salió Mira aquí tenemos La muñequita Si quieres acercarla Un momento No Pero esa no es Bueno pero Posee el fundamento De lo que queremos Demostrar Si os dais cuenta La muñequita Posee tanto El color azul Amarillo Rosa Y blanco Que es el de su propio Tono de piel Exacto Por lo que se puede decir Que tiene un poco De década Como ya sabemos La perla De diamante amarillo Y perla De diamante azul Tiene sus colores Característicos Si son totalmente Amarillas y azules Por tanto No pertenece a nadie No pertenece a nadie Pero también es que Podría pertenecer Al diamante blanco Ya pero Lo primero que dijeron En el resumen Del primer capítulo De la Steven Boom Nueva Es una perla Que no pertenecía a nadie Pero que podría estar Granate Mintiendo a Steven Para ocultarle la verdad Si creo que Pero no creo que No pertenecía a nadie Yo creo que se referían A que Que se consideraba libre Que se consideraba libre Pero alguien Tenía que haber pertenecido Si no como iba a llegar A la tierra Si de hecho Tendría que ser Al servicio De alguna gema importante En muchos capítulos Le daba mucha rabia Que la trabasen Como una perla Claro Porque era como No soy un serieta Sabes Que piensa ahí Si perla Todos los que saben Digamos que Lo ha hecho ella misma No creo que a las perlas Les enseñara a luchar Pero en el capítulo En el que van a rescatar A Steven Del zoo ese Ahí ya le da bastante rabia Hay que tratar Con quien lleva eso Y además Cuando hace la competición Con Perilut Son dos cosas Que es como ¿Por qué me tratas así? Claro Le da rabia Si hay varias cosas Con perlas Donde está claro Que de perla A una hay que sacar Mucha machicha Pero es el estatus social No pero aparte El hecho de que no le haya llegado A contar a Steven Lo que sabe Porque está claro Que sabe algo Fue el capítulo De James Cation Pero no le va a contar nunca Estuvo a punto de contarse Hasta que Steven explotó Es una pena Pero es mantener El suspense Lo que decían Es un poco artificial ya Incluso Hombre No quieren desbaratarlo Todo tan pronto Es que lo que decían Estamos en la quinta temporada Aún no han dicho nada Lo que decían Es que a lo mejor Perla no puede Literalmente contarlo Porque está condicionada De ese modo En plan Cuando va a contar No, que no le sale Como un trauma Que no le sale No puede decirlo Podría ser Pero sería raro Que me llevasen por ese lado Y que la solución Va a ser Que Steven se meta en su mente Ah Probablemente Podría ocurrir A ver Supuestamente Cuando se metió En la mente de Lars Es porque Lars Estaba dormido Y entonces Tendría la guardia baja Imagino No sabemos si se puede meter En alguien que esté despierto No, no lo sé De todas formas Bueno, lo de Perla y Rose Ya lo veremos Porque creo que se confirmó Que iba a haber un capítulo O un flashback De Perla y Rose Más explicaciones Que nos hacen falta Bueno, otra teoría ¿Son Bob y Lapis La misma persona? No ¿Quién es Bob? Bob es Lapis En el capítulo De 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 Un error de traducción Que no llegó aquí En español Que cuando La apura Le dice No pasa nada Me llamo Lapis Es que si no lo vemos en inglés No podemos llegar a entenderlo Como dice No pasa nada Bob Sí Le llama Bob Sí Le dice No prob Bob Sí Buena expresión Una chorrada Sí El tema Que más teorías hay A ver Aparte Hemos hablado Bueno Hemos mencionado La posible fusión De Granate Y Estileno Sabemos que se van a desfusionar Rubí Zafiro Por las imágenes La misma que se vio Las imágenes de Perla Pues Salían Rubí Zafiro Rubí de novia Y Zafiro de novio A ver Y Pero eso Crees que llegará a salir Podría ser perfectamente un fandom Sí Podría ser merchandising solo Pero yo creo que sí que saldrá en la serie Porque todo lo demás Eran cosas que salían en la serie Como Rose vestida de cuarto Hasta la verdad Porque aún hay imbéciles Que piensan que Rubí Es chico ¿Por qué? No la verdad ¿Por qué hacéis eso? Lamento reconocerlo Yo pensé Que sería La primera gema chico que vi No No hay Ya lo sé Me di cuenta Me di cuenta Muy adelante Son todos gemas En femenina De teoría no tienen sexo No No tienen sexo Pero adoptan forma femenina Y bueno Volviendo al tema Yo creo que las teorías más importantes Son respecto a Rose Y diamantes rosas Diamantes rosas sigue viva No No sabemos Yo creo que sí Está claro que Rose Oculta algo Estaba en la tierra Escondida Bueno Ocultaba algo En la tierra O probablemente incluso en la luna ¿En cuál? ¿En la base lunar terrestre? No Pero en la luna de la tierra Sí Pero en algún lugar Hay muchos que dicen Que estaba en la jungle moon Simplemente Porque es donde Steven conecta con ella Exacto Y Steven conecta con Diamante Azul Cuando viene a la tierra De hecho es lo más cercano a la tierra El sitio más cercano a la tierra Al que podría haber huido En caso de derrota Evidente Y es el único sitio En el que podría permanecer escondida También dicen que está en el templo Porque hay una esquema Que es totalmente la esquema de Diamante Rosa Que se ve de fondo en un capítulo Ah bien Es una burbuja Sí, es una burbuja Que está en una burbuja Pero si no pueden hacer puff Claro Es que no se sabe Eso no se sabe Pero no confirmaron Que no Lo leí en Reddit Fuentes fiables Reddit Sí Leí que Matt Barnett Que es uno de los del Crew Universe Dijo que no podían hacer puff Las Diamantes Pero misteriosamente Ese tuit desapareció No sé si alguien lo ha visto Y lo puede decir en los comentarios Porque yo no lo encontré Pues igual estoy en el templo Sí Decían Unas autoridades de Reddit Decían eso Que como no pueden hacer puff Rose fue a hacerle puff Con la espada Y la mató sin querer Pero es un poco raro También me acabo de acordar De una teoría Que dijeron uno de los diseñadores De Steven Universe Que recordáis el templo Ese laberinto tan raro Que había Que las alas iban dando vueltas La gema que había ahí Era la de Diamante Blanco Ya No Que se dijo eso Y que lo dijo uno de los diseñadores De la serie No De Mateo Blanco Está en Homeworld Claro Está en Homeworld Más tranquila Pero como no se sabía nada de ella No Pero que nadie Que a esta altura No 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 sepamos nada Pero a estas alturas El villano principal Para mi gusto Es que es Diamante Blanco No se sabe nada de él Y el supuesto héroe legendario Que es Rose Quart No se sabe nada en claro de él Así que estamos A dos velas Y bueno Tampoco hay mucho más que comentar Lo cual Nos deja dos expectativas Para el futuro O bien En los próximos capítulos Empieza a salir chicha Muy muy interesante O Sí Más relleno Yo quería decir Que esta Stephen Bohm La verdad Me ha decepcionado Porque La anunciaban Como que iba a ser Una revelación Y dos capítulos Han sido relleno Y el tercero Básicamente tres Han sido relleno Sí Y el primero No ha sido relleno Pero es que tampoco Han contado nada nuevo Es como hacer una recopilación Y tres capítulos Pero ya estamos acostumbrados A que nos digan Va a ser increíble Nos ha contado un poco La personalidad Del diamante rosa Si es que es verdad Es como una risa De Sí Sí Súper villana Y súper creída Y súper tal Bueno Es una rebelde Supuestamente Tiene una visión De los diamantes Malvada Típico ser fácil de odiar Sabemos que era Sabemos que era una cría Pero no le sabes Hasta que el punto Era cruel Y decía Dada Bueno Y hasta aquí Estos vídeos Sobre Refección de capítulos Teorías Y demás De Stephen Universe Y Cuando tengamos Los nuevos capítulos Que van a salir En este mayo Pues probablemente Tengáis más chicha De la que comentar Aquí en los comentarios De abajo Eso sí Darle a like Suscribiros Si os gusta el canal Y hasta aquí Todo por hoy Hasta luego Adiós